Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, Ricardo, a la que esperamos que sea la comisión de todos y todas para defender los derechos de la infancia. Lo primero, agradecerte que estés hoy aquí y agradecer sobre todo a la organización que representas, que desde el año 97 lleva trabajando intensamente, como decías, para defender los derechos de la infancia y de la adolescencia en nuestro país, dando ejemplo. Bueno, nosotros, cuando propusimos esta comisión, el objetivo que teníamos era defender los derechos de la infancia y la adolescencia al más alto nivel, como veníais reivindicando desde hacía muchos años en el sector. Y creemos que, efectivamente, esta comisión se tiene que poner a trabajar de forma inmediata. Ese es el interés también de que se abra con una ronda de comparecencias, que nos ayudéis un poco a fijar cuáles son las líneas estratégicas y los objetivos básicos que tenemos que marcarnos en esta legislatura. Nosotras ya hemos manifestado nuestra gran preocupación por la situación de la infancia en nuestro país, por el hecho de que, como decía la compañera de Ciudadanos, haya tres de cada diez niños en situación de pobreza. Estamos posicionadas desde hace ya más de año y medio a favor del pacto de Estado por la infancia. Y si algo nos gustaría en esta comisión es, sobre todo, que este pacto de Estado no sea una cuestión partidista, sino que sea una cosa de todas. Y precisamente en esa línea van un poco mis preguntas. Me gustaría que tratásemos de concretar un poco más cuál es esa hoja de ruta para que el pacto de Estado se haga realidad. Y tengo dos bloques de preguntas, por así decirlo, unas que tienen que ver más con el área competencial, como preguntaban ya algunos compañeros previamente, y otra que tiene más que ver con cuestiones generales sobre el pacto. Me preocupa profundamente que el pacto de Estado se convierta en un pacto parlamentario, como se ha propuesto desde algunos grupos. Y querría saber un poco, en tu opinión, cuáles serían los compromisos y partidas mínimas dentro de los presupuestos generales de Estado, si lo sabéis y si no, nos lo hacéis llegar cuando corresponda. Y entendiendo que es un pacto de Estado que va más allá del plano meramente económico, aunque la inversión es fundamental, en eso estamos completamente de acuerdo, pero cuáles serían esos otros elementos que tienen que conformar el pacto, qué temas considera la POI que no pueden quedar fuera del pacto de Estado en materia de educación, protección contra la violencia, un poco qué elementos temáticos conformarían ese pacto en un sentido general. Y luego, en lo que tiene que ver, efectivamente tenemos una dificultad añadida a la hora de poner en marcha el pacto de Estado, teniendo en cuenta que muchas de las competencias son autonómicas. ¿Cómo os imagináis vosotros ese pacto? Si sería una serie de pactos autonómicos que después se concretarían en un pacto de Estado general, ¿cuál es, desde vuestro punto de vista, el rol que debería jugar la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia? ¿Cuál sería la lógica que seguiríais en un plano inter…, vamos, cuál sería un poco el planteamiento de coordinación interministerial a este respecto? Y si pensáis que es suficiente esta comisión para hacer seguimiento de ese pacto, ¿o sería necesario, como en el caso de los pactos de Toledo, una comisión ad hoc para hacer seguimiento de él? Gracias. Y, bueno, ya para terminar un poco también, ¿cuál creéis que sería el rol que tendrían que jugar las organizaciones de la sociedad civil, tanto en la planificación como en la ejecución y el seguimiento de ese pacto? Desde nuestro punto de vista, el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil estéis implicados de forma directa en que ese pacto tome forma nos parece que lo robustece y que, además, le da la entidad necesaria, porque estamos hablando de algo que tiene que ser un consenso muy amplio y que permanezca después de que esta legislatura termine, que sea una serie de estándares y garantías mínimas de derechos de la infancia que ya se mantengan para siempre en un Estado democrático como el que queremos construir. Gracias. Gracias.